¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el coche de Acuario 4K Y hoy toca resumen, me he venido al campo a hacer cosas y como ha sido imposible porque está cayendo la del pulpo Pues nada, nos disponemos a hacer el sorteo de peces, menos mal que en el coche llevaba los numeritos, ¿vale? Todos estos números son los que os asignaron cuando enviaste, o sea, cuando se envió el pedido, la confirmación del pedido Los compañeros de peces, ¿vale? Estos son los numeritos, aquí los estáis viendo para que veáis que no hay trampán y cartón Están todos los que se os asignaron y cada uno lo tenéis Yo, a mí, por la ley de protección de datos y demás, no me han pasado ningún nombre, o sea, que es totalmente, pues eso, anónimo Así que nada, lo que voy a hacer va a ser recortar cada cachito y hacer trocitos, ¿vale? Papeletas Y aquí en directo, bueno, en directo, en diferido, pero vamos, como si fuese directo vamos a realizar el sorteo Y nada, ya sabéis, dos bonos, el primero que saque y el segundo serán los premiados, ¿vale? Dos bonos de 50 euros a comprar en la tienda Vamos a hacerlo ya y ya está, es así de sencillo, voy a intentar hacerlo todo en directo y en cámara ultra rápida Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.